Game Gear, la consola portátil de SEGA, que sí, sucumbió a tela Game Boy, pero tuvo juegos muy chulos. Una cosa curiosa con Game Gear es que, claro, al ser una consola portátil, pues no estamos acostumbrados a verlo en la televisión. Mira, aquí tengo este juego, por ejemplo, el Tazmania. ¿Os acordáis de este juego que era muy gracioso, verdad? Pues bueno, ver estos juegos, como este que tengo aquí, estaba restricido a la pantalla de Game Gear, que hombre, pues no tenía la mejor iluminación del mundo, parece el barrio de Carabanchel. Con lo cual, durante los años se ha intentado dar con la solución para poderlo disfrutar como está mandado, porque los juegos de Game Gear se ven muy bonitos. Solución, pues mira, hoy os traemos una. Acompáñame por aquí justo al cámara, porque mira, vamos a seguir hablando de nuestra vieja amiga, la Retron 5, ¿os acordáis de ella? Que ya la hemos mostrado en varios vídeos y para los que no la conozcáis, pues es una consola que tiene mogollón de entrada de cartuchos, como podemos ver aquí, porque sirve para emular muchas consolas. Sirve para emular Famicom, es decir, la versión japonesa de la NES, que aquí tiene su propia entrada de cartuchos, la Super Nintendo y la Genesis Genesis barra Mega Drive, ¿verdad? Estas consolas, pues claro, son tremendamente populares, pero resulta que sabemos que aquí en España y en general, en Europa, había otras consolas que, bueno, no se les ha hecho tanto caso. Tal es el caso, por ejemplo, de Game Gear que mencionábamos, de Master System. ¿No se puede jugar esto en la Retron? No se podía, hasta hace poco. ¿Qué tenemos aquí? Con todos ustedes el cartucho 3-in-1 adapter, es decir, pues un adaptador 3-in-1 para poder jugar todo esto. Mira, Game Gear, Master System o tarjetas de Master System. Como sabéis, pues en el caso de Master System, pues normalmente teníamos los cartuchos, que ahora lo veremos, pero también existían las tarjetas, que era para albergar juegos de menor memoria y que poco a poco fueron desapareciendo, ya que la Master System 2, pues no tenía ranuras, pero la 1 sí lo tenía. Con lo cual, este cacharrito mágico que tenemos aquí, nos va a servir para poder probar todos estos juegos. Master System, pues evidentemente se podía jugar en tele de muchas formas, pero Game Gear, por lo general, tenías que liarte a trastear con la propia consola, para sacarle por mod una salida a la televisión, otras fórmulas, bueno, un poco más caras. Esto es relativamente barato y nos da un resultado buenecico, vamos a verlo. Muy bien, pues ya estamos con la Retron encendida y aquí tenemos pues el menú general de Retron y ahora lo único que tendríamos que hacer es introducir, introducir con cuidado, eso me dicen todas, el cartuchito especial en la ranura de Genesis de Mega Drive. No tiene ningún misterio, si insertas y tal cual, y luego aquí ya dependiendo del tipo de cartucho que vayamos a utilizar, pues aquí insertamos de Master System, aquí en el lateral insertamos el de Game Gear y en el otro lateral tenemos la entrada para ranuras, perdón, la ranura para entrada de tarjetas de Master System. Bueno, la cosa es bastante sencilla. Una vez hecho esto, pues vamos a hacer una prueba para que veáis. Supongo que sabéis cómo funciona el Retron 5, pero lo único que tiene es insertamos el cartucho y se dumpea la ROM en la consola y aquí veremos cómo empieza a cargar la ROM. Es una forma de jugar por emulación que es totalmente ilegal, ya que el poder dumpear el propio cartucho que tú ya tienes, pues no tiene ningún misterio. Vamos a empezar por supuesto con Game Gear. ¿Qué tengo por aquí? Pues mira, tengo un juego graciosico, mira, Virtua Fighter Animation. ¿Sabíais que salió un juego de Virtua Fighter para Game Gear? Pues sí, vamos a verlo. Insertamos por aquí, con cuidadito, así, y ya se pone a cargar el menú. Ahí está, Virtua Fighter Animation, ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos apagado la luz para que podáis ver mejor y aquí tenemos Virtua Fighter, con su intro y todo, ¿eh? ¡Qué espectáculo! Parece... ¡Virtua Fighter! Pues sí, estaba basado en una serie de animación que hubo a raíz de Virtua Fighter, como supondréis, pues se juega en 2D, ¿vale? Podemos pelear contra la computadora y aquí tenemos a nuestros luchadorcicos, ¿verdad? Ahora vamos a coger, yo que sé, a Kage. Bueno, pues aquí veis, lógicamente, es la resolución que tenemos de propia de Game Gear. Te doy, te doy con todo lo gordo. Pero lo veis que se ve en pantalla perfectamente bien, con total nitidez y lógicamente, pues la resolución... ¡Aaah! ¡Ring out! La resolución es la que es, porque estamos hablando de la pantalla de Game Gear, pero si os fijáis, una cosa interesante con respecto a la Master System es que Game Gear tenía mayor paleta de colores, con lo cual podemos ver que en pantalla se ve bastante, pues eso, bastante colorido porque la paleta era interesante. Vamos a ver otros juegos. Pues aquí estamos con el Talmanía, ¿eh? ¡Mira qué bonito! ¡Qué gracioso! Una cosa que podemos ver con respecto a Game Gear es que, claro, el scroll, pues es un poco más forzadete que en otras consolas, porque es que, claro, ¡ay, que me matan! Ya la consola era lo que era, pero bueno, ya podéis ver que cuando avanzamos lateralmente, pues da un poco más de cante, no es tanto por la emulación de la consola como porque la propia consola era así, nada más de sí. Vale, vamos a probar con Master System, a ver qué tal. Mira, vamos a poner Sonic Chaos, un clásico. Cargando. Bueno, pues aquí estamos, aquí tenemos Sonic Chaos, un juegazo, tío, de la época. Pues como podéis ver, pues, hombre, también da algún tironcillo el scroll, lo mínimo que despachaba la Master System, pero lo cierto es que este juego va bastante fluido y sobre todo, pues se ve con un detalle muy chulo porque tengamos en cuenta que la Retro te permite emular en 720p, algo que lógicamente la Master no permitía. ¡Ay, que me caigo! Y entonces la verdad es que en una tele así de grande como esta que tenemos aquí, pues mola poder ver un juego como este de Master, pues a tope de Power. Bueno, pues aquí estamos con otro clasicazo como era el Asterix, ¿verdad? Pues aquí tenemos el Asterix de Master. Este se ve perfecto, ¿eh? No sé si se puede apreciar bien, pero aquí el scroll va fenomenal. Y la verdad es que, claro, estamos hablando de uno de los mejores juegos de la consola. Pero la verdad es que poder ver juegos de Master así en pantalla grande, a mí me parece una gozada. Encima tenía muy chiquilla buena, que luego digan que la Master no tiene buena música. Pues ya lo veis, es un aparato bastante útil este adaptador 3 en 1 que nos permite pues poder disfrutar un poco mejorados pues remasterizados casi, ¿verdad? Que no los juegos de Master System y de Game Gear, sobre todo útil yo lo veo por Game Gear porque ya decimos que es una de las pocas posibilidades que hay de poderla disfrutar en pantalla grande. Consideraciones acerca de este cacharrete. Pues bueno, por un lado el precio está en torno a un segundo donde lo miréis. Es verdad que no hay mucho stock en muchos sitios y a veces se columpian con el precio. No aceptéis precios superiores a unos 65 euros aproximadamente. Ese precio, por ejemplo, lo podéis encontrar con nuestros amigos de RetroCables, que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión y la verdad que para este tipo de aparatos son gente bastante, bastante maja, ¿eh? Un saludo para ellos. Luego, otra cosa a tener en cuenta. Puede que tengáis la Retron, pero tengáis una versión con un firmware un poco anticuado. Os compráis este cacharro y decís, pero si no funciona, ¿qué pasa aquí? Pues lo que tenéis que hacer es actualizar el firmware. ¿Cómo se hace eso? Pues desde la propia página de Hyperkin podéis descargar la última actualización del firmware y lo que hacéis luego es esto. Tenemos aquí una ranura para tarjeta SD. Necesitáis una tarjeta SD de cualquier tamaño, da igual. Esta, por ejemplo, pues es de 2 GB solo, ¿vale? Y de sobra. Descargáis el firmware ahí, lo insertáis en la ranurita y actualizáis mediante el menú principal de la consola. Hay una opción para leer el nuevo firmware y con eso el firmware más reciente si podéis utilizar este cacharrete. Nada más, la cosa es bastante simple y sencilla y es otra forma más de disfrutar del Retro. Aceptamos sugerencias de que os gustaría que habláramos. ¿Queréis que hablemos de más hardware? Que sé que os gusta el hardware, ¿verdad? ¿Queréis que hablemos de algún juego retro? Seguimos en ello. Por supuesto, tío Bruno volverá pronto y yo mientras pues me voy a viciar a la máster que es mi placer culpable. Feliaño nuevo, ¿eh?